El pasado mes de abril se llevó a cabo en nuestra ciudad el campeonato de físico, culturismo y fitness Missy Mister Cuenca 2017, mismo que convocó a los mejores deportistas de la ciudad en las distintas categorías. En la modalidad bikini fitness novatos, Karina Ulloa se llevó la presea dorada, representando el gimnasio Life Fitness Company, Karina revela que su preparación fue ardua y estricta, a pesar de las circunstancias que atravesaba como madre. En el momento en el que yo me embaracé me puse como objetivo que el momento en el que dé a luz prepararme para una competencia lo más cercana posible y se dé la oportunidad de esto del Mister Cuenca. Entonces prácticamente mi preparación fue de tres duros y difíciles meses en los que ya pude participar y me animé a formar parte de lo que es el físico culturismo. Ahora el siguiente desafío es el Missy Mister Ecuador Novato y la motivación es superior. Bueno, estamos trabajando en eso. Como les cuento, mi tiempo es un poquito limitado, pero estoy echándole todas las ganas, poniendo todo lo mejor de mí. Se viene, yo sé, es una competencia mucho más ardua. Las personas que se presentan ahí ya están un poco más trabajadas y este tipo de cosas, pero estamos trabajando muy duro en eso, enfocados, eso sí, para tratar de llegar y representar muy bien a la provincia. Ella cree que no existen límites cuando hay disposición, por lo que desafía a las mujeres plantearse metas y buscar las estrategias para cumplirlas. Todas las chicas soñamos con un cuerpo escultural y muchas de las veces por pereza no asistimos a los gimnasios o buscamos pretextos. En realidad no hay cuerpo que no se pueda conseguir. Y yo lo he probado, he salido recién de un embarazo y logré estar en tarima, pero eso solo se lo hace con esfuerzo y entrenamiento alto.